Llega alemanito si no le estaba llegando, Chucho TV en la calle controlando, me pasan tu location y te freno en todos lados, porque de H&M yo soy el que está burlao. Saludos y buenas noches, nuevamente y como de costumbre Chucho TV 0.2, a.k.a. el tipo que te trae la novedad, reportándose una vez más en la casa con las buenas nuevas. Mi gente, y como podrán apreciar, estas son las escenas de un pequeño accidente que estuvo aconteciendo en la tarde del día de hoy. Hoy, específicamente, logré captar estas escenas mientras me desplazaba por la carretera principal que comunica a la provincia de Ato Mayor con el distrito municipal de San Francisco Vicentillo. Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas que lamentar. Hasta el momento, la información que tengo de boca del mismo chofer que iba guiando ese camión, es que el mismo afirmó que en un descuido se acercó mucho a la orilla y, como podrán apreciar, esto fue lo que pasó. Gracias.